He llegado a comprender que en esta vida Que no hay amigos como aquel que está en el cielo Saber, hijo aquel, siempre fallar Pero aquel que está allá en el cielo sigue sincero El hijo pródigo se fue de su hogar lejos Y mandando con sus amigos todo el dinero Y cuando todo lo que tenía se le acabó Sus amigos los dejaron y se fue Amigo no es el que busca tu dinero Tampoco aquel que esté de estrecia luego Solo es amigo aquel que está en el cielo Amigo, amigo, amigo este Si estás muy triste o te hallas sin consuelo Si estás enfermo o si te acabo el dinero y los amigos de esta tierra te han dejado Jesucristo hoy te brindas su amor tierno Amigo no es el que busca tu dinero tampoco aquel que te desprecia luego solo es amigo aquel que está en el cielo es amigo 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 Me voy a perder amor Mi amor ¡Gracias!